Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte El grillo canta en el monte y casi nadie le para El grillo canta en el monte y casi nadie le para Pero cuando canto yo ahí mismo suenan las balas Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte El grillo casi revienta y no sabe por qué canta El grillo casi revienta y no sabe por qué canta Pero yo sé para qué o va a sonar mi garganta Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte El grillo canta que canta y siempre canta muy solo El grillo canta que canta y siempre canta muy solo Pero cuando lo escucho se forma tremendo coro Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte Yo no soy como el grillo que canta y se divierte Mi gato yo lo digo pa' pa' que el pueblo despierte A la gallina y al gallo el grillo canta y traslocha A la gallina y al gallo el grillo canta y traslocha Y yo voy a traslochar aquel que engaña y derrocha